Pedafil, cien no micenas, in inicial cam verdadeiro blaza de volumen y mi cazam. Metva o micro MTGA de la MTGA de la... Tienes que tratan con mi auditorio a citar que le de todas las cuentas. No sé los síntomas que es un fin haben. No sé cómo es un mio tipo. Con John Pavia la mayoría de los pacientes vivían aquí un 90% más clara de los 4 meses y la mayoría estuvieron viendo la clara de 5 años. Y se acabaron de cerrar el pulgreso. ¡Suscríbete al canal! 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 150 Visto que voy a verme yo. Faltan 500 Azul y blanco. Son 13 más, 13, faltan 13. 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 Son 13 más, 13. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! y 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 el micrófono del programa y ponerlo del audífonos y pues ahora no tengo más el micrófono en el programa de en vivo porque se escucha muy fuerte me explotaba el oído adiós adiós entonces ya tengo mi chantaje para el cumpleaños y mi mamá dijo que quiere que yo vaya y que le van a decir mi chantaje en paréntesis verdad fue un video si siempre voy por también sacar regalitos obvio yo no voy a apartar con la cara de pendejo no no el cumpleaños de mi hermana y de mi cuñada que viene de brasil de mi hermana que vive aquí y de mi cuñada que viene de brasil entonces en diciembre es cumpleaños mi cumpleaños ya en domingo si y mi mamá dijo no quiere que te falte ya sé que voy a pedir un micrófono ese elemento tiene uno para mí lo que el problema el brazo maldito adentrame en contacto con el amigo de elemento que vive en california si si pensaba que vivía en miami para poder venir a ayudarme si si mas como esta en california porque yo usé el chat gpt para descubrir donde es la adecu california es el problema claro claro complicada el asunto que es el problema mi amor la vea durmiente tu leves a la vea durmiente Son los remedios de la gripe Es el embarazo de Mayra Es el embarazo de Mayra Porque acuérdate Vamos a poner una situación Cristi estuviera embarazada Hay casos Que no es la mujer que tiene el embarazo Es la hermana ¿Qué no es eso? Cosa rara En el caso de gemelos Si tú estuvieras embarazada Ella supiera que tú estuvieras embarazada Porque las gemelas Tienen una conexión Tienen el mismo gen ¿Cómo se diga? El mismo wifi El mismo wifi El mismo wifi Si tú estás embarazada Ella sabe Mira Porque la conexión wifi De las gemelas No es raro porque Cuando a mi hermana le pasa algo O le duele algo A mi no me duele No es raro No es raro No es raro Porque tú No tienes la conexión wifi Estás conectada con ella No No Tu wifi está desconectada con ella ¿Estás desconectada? ¿Estás conectada? En otro lado Estás conectada con ella No es raro 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 Va a vender mi cuenta laterale Ahora voy a correr De la cuenta Porque tengo que conseguir El máximo que podrás De dinero Con esa cuenta de México Ya sí Porque Todos los Apolos Van salir de circulación De la época De la época Los Apolos ¿Por qué? porque muchos están comprando y van a dejar de venderlos porque están poniendo en la blockchain la moneda la blockchain poniendo la blockchain lo que sobró de la moneda poniendo la blockchain lo que sobró entonces las que van a venir van a venir bien pobres más por lo menos si yo agarre el apollo yo conseguiría hacer un una estrategia como la la que está acostumbrada a ganar nada más si también a volar qué te parece voladora acá está voladora la mayra se ha dormido la mayra gata si solamente vivas no no se va acá la mayra gata me oponente te saqué el trapo por el pulo puli pulaca yo voy a decir cuánto tiempo lleva el live para terminar este round estoy jugando 2 obvio miau 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 no sé bueno me agrego a la canción que yo quiero cumplir de 9 porque estamos explotados me creo interesante miau 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 mmm 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 como es mmm 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 si En la canción no me damos, el beso El beso es el que si, que si, eh, el beso es el que si El beso es el que si, que si Me cuesta hacerlo Me cuesta hacerlo Me cuesta hacerlo ¿Viste? Es que es una letra de santa, ¿verdad? Si Mira, mejor voy a cantarla Besi, besi Besi, besi Si, si, ya me lo sé Saca un video de ponerle, eh, a la letra para mi oponente Imponente, imbecil, imbecil Marquita inteligente, inteligente No, no, no No, no, no Por un poco Qué peor es el Ay, ay No. 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 Erre ti. Erre todos los modos. Último round, no importa. Vamos ver. Cuantas victorias me faltan. Oh, que bonita carta. Tengo cinco victorias. Tengo... Cinco victorias. Pesquisa janela. Cá desligar a Adobe conta de um quadro para Marquinhos. Você é inibição de tarefa uma área de trabalho. Sim. Enibir. Apli. Ops 28. Ops de mudação. Canta aqui. Donde está? Live, 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 live. Quarenta minutos. Live. Ativar o mudo de mic. Pesquisar. Iniciar a adição. Enibição de tarefa. Enibição. Enibição de tarefa. Enibição de tarefa. Enibição de tarefa. Ou um término de tarefa. No artigo. Eu tenho... Vou vender eu. Um plano de Epic. ...e o único plano da mañana. É compreendigo para comprar uma embalagem e comprar outra conta. The Magic. Si luego vendes por un valor alto, puedo invertir todo en el EBIT, y podré tener la ganancia que yo te dije, con mucho más rapidez, menos tiempo de lo que yo había hecho, si yo logro conseguí vender esta cuenta, vamos a poner en una semana, pero es por eso que yo quiero, que es mucho peligro Tienes que el tiempo, voy a tener el 3 veces más, 3 veces o no, 6 veces más de lo que yo quiero ganar ¿Por qué me gusta? no 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 beijo en la loca pasado ahora es nada de lado ay yo vi el video de Marcela antes de salir del programa porque lo pusieron en Instagram y le dije un mensaje me dijo wow gracias que bueno que te gustó mi historia ya me caía bien y le dije que ahora me caí mejor entiende diripapu mira el nombre de mi oponente diripapu pato 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 Beijo na loca. Coisa de patado. A hora es. Nada de lado. Beijo na nati. Está dormindo? Está roncando? Hum hum. Hum hum. Hum hum hum. Hum hum hum. Hum hum hum. Otro ramos. Todo mi oponente ya explotó. Qué buena noticia. Y abuelita, abuelita. Le pica la colita, la tica. Muy bien. Seche vitoria. Ah Nati, está cantando la vitota. La vitota, la vitota Nati. 600 mil dólares. Ah Nati. Despierta. Te tengo una información de oro Nati. Natalia. María. 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 Natalia. Dormió. Tengo una información de oro para ti. De oro. Natalia. Natalia. Nathalia. María. Natalia. Nathalia. Natalia. Natalia. Raa. Raa. Nathalia Maria Puglia, Nathalia Maria Pudria, 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 Nathalia Maria Pudria aquí va y y y y y y y y y Uhum. Yo voy por... El que hay... Ay, en vosotros. ¡Buenos! ¡Buenos! Ven aquí Ahora voy a inflar, quien aquí Inflar para ser ¿Qué es el bucho? ¿Qué es el bucho? ¿Qué es el bucho? ¿Qué es el bucho? ¡Gracias! ¡Gracias! sí depende ¿vale? estoy pensando en hacer Sí Nati ¿qué? tengo la noticia bomba Ah sí? qué noticia ricordó que hicimos lavadas atrás de tu trompeta si que valía entre milas en comedores no me equivoqué no me equivoqué no si tan caras tan caras también cariño la tuya no es la más cara no si hay otra no hay otra no me acuerdo cuál es él dijo el nombre más se me olvidó y es la más cara que la tuya la tuya es la segunda más cara que te pareció la bomba a pesar que la tuya era la más cara de todas las caras bueno es la segunda y detalle que tú no sabías verdad sabía en la polilla la puso de la, los lucha de las bonitas sonido de la puso, se ovviamente el llamado y la então la puso, se la puso... a la puso, se la puso de la ropa tala, la puso de la puso... la puso... la puso de mi la puso, la puso, se la puso de la puso, se la puso, se la puso... Sí, me hambre. Cántame. Véllame, véllame, tío. Como se fue de esta noche, la luz también. Los amé, los amé mucho. Au, au. Véllame. Véllame, muto. Véllame. 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 y y y y y y y Mmmm Música Música Yo no sé asuviar Yo tampoco Asuviar Sube hasta que se vaya Hmmm Asuviar Diga digamos Yo no sé asuviar Wow A ver Jejejeje Debe super a subir Debe super a hacerlo Seria Magnifique Maestri Maestri Tu pie La mía Jejeje Debe super a hacer 8 victorias Bueno Tu es una rapido verdad? Si Bien rapido Aprovecho Igualmente Ahora se va a escuchar clarito Ajá Se va a escuchar muy clarito Si Porque Estaba cambiando el micrófono Pero el micrófono de los audífonos Aunque ese micrófono no huele de algo Si Mi amor Es lo que tiene para la cena Es lo que Mi amor Es lo que tiene para la cena Si 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 Para el cumpleaños Tengo que pedir mi regalo Obvio Si Si No es por interés Es porque me hace falta Ese micrófono Que Que Mejor arma Para una persona Que transmite En vivo Un micrófono Un micrófono Esta es la mejor arma De un músico Si ¿Cuál? Es la musiquita Si Total Esta con el cuermo de un guitarrista El cuermo Cuermo de un guitarrista Si ¿Cuál es? Tiene que tirar a una guitarra Y alguien para respirarse ¡Ay Dios mío! ¿Ah? ¡Ay Dios mío! Tú ya tienes las dos cosas ¿Sí o no? ¿Cómo? Tú ya tienes las dos cosas Va a ser bien Tienes la guitarra Y la inspiración Va a tirar mucha emoción No sé Aló Me encanta el tubo Canta músico de fuego ¡No! ¿Qué es la mejor música? ¿Cuál es? La música que tú cantas Con el corazón ¡Oh! ¡Mira el pocheta! ¡Oh! 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 Tomó dos Lejos de la moscas En la cara Sí, maté a mi criatura No es mala idea ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Sabes por qué? Por qué Ella está muy fuerte Si la mata Ella lo mata Claro ¿Qué tal? Dos mil pilas Gané yo ahora mismo Dos mil pentecreenes Dos mil pentecreenes gané Más 350 coaches ¿Eh? Dos mil Dos mil 1550 gold es más 20 gemas oito y corazón de melón eba aprovecho un minuto que yo voy al baileiro, un minuto, haciendo pipí 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 Skype, Skype documento, digite aquí, edición multilinha en blanco fechar, fechar 41.730 395.075 40.730 395.075 41. unconscente 41.45 41.15 41.15 42.15 42.16 44.16 Gracias. 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 Para ela, é isso. Vamos lá. Continuar aqui. Galera. Então, é minha coro para o todo hoje. Falta um. Pouco para ele tomar banho. Falta um seis só. Ó. É muito. Então, tem mais uma de 50 e uma de 25. Deixa eu ver quanto vai. Eu vou chegar na próxima. Falta muito ainda. Então, amanhã eu chego. Acho que no final. Eu quero pelo menos da semana que vem. Não tem mais essa merda aqui. Vou dizer, até semana que vem não. Até a primeira semana de novembro. E lembrando a vocês, galera. Lembre de... Apoio novos segmentos que vai trazer agora em novembro. Vão trazer novos segmentos de opinião. Vou fazer muita merda, mas... Vou ser eu, né? Nesse novo segmento de opinião que vai ter... A partir de novembro. A partir de novembro. Esse vídeo aqui está sendo na última semana de outubro. Esse vídeo aqui. Poxa, amanhã eu vou reforçar isso aqui. E aí? E aí? Poxa, amanhã eu vou fazer... E aí? E aí? Tengo que hacer esto en menos tiempo posible. 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 Tengo que hacer esto y no tengo que hacer esto en menos tiempo posible. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pelo menos, se tem um perito de vida só Se ele fizer alguma coisa, não vai dar ¡Vamos a reír! ¡Vamos a reír! ¡Vamos a recuperar 5 kilos de vida! ¡Gente! ¡Retardada ganha! ¡Vamos a reír! ¡Jogo da vitória para gente retardada que no son streamers! Y yo, desde la primera semana de novembro, desde la primera semana de novembro, por una obvia razón, galera. ¿Por qué esta mierda aquí? Es una mujer. ¿Por qué esta mierda aquí? 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 o otro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Opa, que boa. Ele é no perfeito que veio. Vamos por você. E... Opa. 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 la ventaja no es hype si no jugar mejor prime imponente acaba con salitura va a tener mas un oponente no es un animal no es un animal Está andando de lado. No hay problema. Yo voy a poner en quien? Ah, en este aquí, en la vuelta 3-3. No puedo tocar ahora no. No puedo tocar ahora. No puedo tocar la luz. Voy a poner esta luz ahora. De la izquierda. No puedo tocar ahora. 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 2 ah senhora iluminado ilumina 2 4 4 5 5 5 5 6 6 Ficó loco en la cara. Voy a ver yo. Voy a ver de una vez porque voy a poner de una vez en el campo. Voy a ver yo. Es que voy a poner de una vez en el campo. Es que voy a poner de una vez en el campo. Ahora va a ser tarde. Si no tuviera otra en la mano. No. No, no. No. Voy a poner la ataque. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 y luego lo brotezado eso, maravilla 10 en la cabeza Aquí. 5-3. Se le va a tener que ir a la defensa. ¿Qué puede salir? No lo defendes. El está muerto. Ahora en la vuelta voy a tomar 3 Esqueci do meu terreno, meu otário Instruiu as criaturas, mas criou do terreno que bate Falta uma Ah, não acabou Falta uma Bom galera, chegamos Pensei que faltava uma, mas não, completou umas 15 vitórias E fizemos um tempo, acho que um tempo muito bom Temos entre gemas e golds, aqui vou dizer já já A minha ideia aqui 395.175 Golds 395.175 Quer dizer que chega Eu falei 393.000 E passou Chegou muito mais além do que esperava Então, quer dizer Que na semana que vem eu vou estar Dos 450.000 Mais ou menos Não 420.000 mais ou menos 420.000 mais ou menos 420.000 na semana que vem Gemas 41.000 41.730 Gemas É muito boa a quantidade de gemas É E Eu tenho gostado dessa live de hoje, amanhã Sexta-feira continuaremos com mais E O que é que temos o vídeo é? Ativate ativar no Facebook 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 POPOPOST Live 1h3312 1h33 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 1h33